No la veo yo muy animado parece allá Estamos empezando Hay que empezar con fuerza Bueno señores, muy buenas noches Antes que nada con ustedes sus amigos De Santiago y Fina o Chafina Como ustedes quieran Estaremos juntitos pues hasta la próxima Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray noche, caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero Hoy sabes que el dinero no es la vida Y la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después ya te olvidé Si te perdoné Si te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Si te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Yo no pensaba que aquel cariño En el que puse mi propio ser Que acabara tan de repente Que si no es poco Ya nada es Enamorada te di mi vida Con la locura de mi pasión Por abrarte te hubiera dado La misma sangre del corazón No te puedo negar Que una vez por tu amor Con angustia lloré Pero el tiempo pasó Y ya ves que por fin curé Esa herida de amor Pero recuerda que aunque te quieras Porque ese tiempo ya se acabó Te lo he dicho que soy sincera Que te saliste del corazón Pero recuerda que aunque te quiera Porque ese tiempo ya se acabó Porque ese tiempo ya se acabó Te lo he dicho que soy sincera Que te saliste del corazón Que te saliste del corazón No te puedo negar Que una vez por tu amor Con angustia lloré Pero el tiempo pasó Y ya ves que por fin curé Esa herida de amor